hola a todos espero que se encuentren bien este vídeo vamos a crear una caja una simple caja de madera y vamos a bajar unas bisagras de mac master y las vamos a intervenir para que se adapten al modelo ahora este vídeo me lo han pedido varios suscriptores y gente que vi mi canal que sólo agradezco obviamente entonces vamos a hacer una caja pensando en un proceso productivo y las bizarras las vamos a dejar de mac master y las vamos a adaptar las vamos a girar tal vez este vídeo lo voy a ir en tres partes el diseño de caja colocar las bizarras y un render entonces vamos por la caja en primer lugar lo primero me voy a guardar el documento la vamos a llamar caja así muy muy sencillo la parte en madera entonces ahí tenemos caja versión cero lo primero el nuevo componente vamos a colocar pieza a vamos a una caja totalmente simétrica no lo vamos a complicar la resistencia pieza a esto es la pieza creó un sketch en esta base y voy a tirar un rectángulo acá letra d para acotar el largo nuestra caja aquí vamos a colocar 250 y acá vamos a colocar el ancho de la madera que va a ser no sé media pulgada entonces es 0.5 pulgada también lo podría escribir milímetros 12,7 pero bueno ahí está este es la este rectángulo que estamos viendo es como si yo hubiese el tablero desde arriba de ese trozo de madera yo quiero hacer una junta a 45 grados acá entonces voy a tirar una línea acá ok voy a tirar otra línea acá al medio entonces busco el medio ahí va a aparecer un triángulo ahí está el triángulo entonces esta línea la vamos a hacer en center line entonces aquí tienen que haber 45 grados porque es simétrica la caja letra d acoto eso con eso y aquí tenemos que colocar 45 entonces ahora obviamente recortamos el excedente con la letra t y vamos a copiar esta línea diagonal en este extremo entonces miro objeto y ahí se hizo automáticamente no tengo que pinchar esto porque yo ocupé esta herramienta que es una de las últimas actualizaciones de fusión 360 letra t y vamos a suprimir entonces tengo este perfil nos vamos a actuar con la letra e ahí se fijan va hacia arriba entonces son 250 tengo esa esa pieza entonces esta pieza la voy a copiar en todos los lados pero voy a hacer un ranurado aquí para colocar un fondo entonces vamos a ver si puedo cambiar la cámara eso entonces para hacer un ranurado yo podría ubicar acá voy a hacer uno no es cierto pero este ranurado obviamente no pasa tiene que tener una una profundidad voy a ocupar un plano medio mid plane ya van a entender por qué marco eso con eso ahí está el plano medio estoy en la pieza ahora un sketch sobre ese plano medio coloco un slice entonces se corta la pieza virtualmente con la letra l vamos a dibujar en nuestro rectángulo donde se encaja la pieza pero antes voy a ocupar la letra p de proyectar que es como un calco ahí aparece un calco aparecen esos puntitos morados letra l y vamos a trazar aquí una un rectángulo entonces el rectángulo D vamos a ocupar un MDF un terciado de 5 milímetros esta altura va a ser 5 que se va a meter en la madera y esta distancia D nuevamente la vamos a dejar de 5 ok entonces tenemos eso terminamos el sketch letra E ahí está nos vamos a incluir simétricamente pasante con corte ok entonces ahora tengo la pieza a esta pieza que copiarla para acá y para allá entonces vamos a guardar primero ok copiar basta giramos a 180 a 90 perdón menos 90 ok activo el ensamble ahí tengo la nuestra caja ahora tengo que pegar este lateral con ese lateral entonces como lo pegamos este que está acá el primero lo vamos a fijar en el espacio y con la letra J me ubico que al final va a haber un gizmo una marca y presionamos el mismo y ahí se ve que está en rigid o sea rígido y ya no se va a mover y vamos a repetir lo mismo hacia el otro lado ahí se puede ver el encaje donde va a ir en el fondo bien tenemos nuestra caja tiene un corte a 45 seguramente se hace con una ingrateadora una cierre ingrateadora etcétera y acá falta el fondo entonces las cuatro caras son iguales el fondo como hacemos el fondo creo un nuevo componente lo llamo fondo ok creo un sketch y me ubico en esta cara esta nuestra cara con la letra P vamos a proyectar los bordes ese borde se fijan vamos a sacar ese borde giramos el espacio ese y el contrario que queda acá ok letra E vamos a extruir no es cierto y eran cinco si no me equivoco ok entonces ahí tenemos nuestro fondo fíjense que acá me faltó un cachito ahí entonces que es lo que hacemos vamos acá editamos nuestra operación y lo faltó lo faltó este pedazo que queda ahí no es cierto para que funcione ahí está ahí está nuestro fondo activo el ensamble ahora obviamente el fondo está libre entonces para pegarlo se puede usar la siguiente opción ensamble as building joint fondo con un lateral basta eso rígido ahí tiembla el animal ok entonces ya el fondo está listo ahora vamos con nuestra tapa entonces acá voy a hacer un nuevo componente lateral tapa letra P de proyectar vamos vamos a proyectar esto eso ok lateral tapa y lo vamos a extruir yo creo que una tapa de unos 50 milímetros y acá esto control c control v entonces ahora si yo muevo esto se mueve todo al unísono porque están ensambladas y vamos a colocar una tapa acá acá que podría estar por debajo entonces nuevo componente cubierta tapa cubierta la tapa letra P de proyectar la vamos a dejar esa línea esa línea esa y esta ok entonces ahora ya tengo dos cuerpos en realidad entonces esto lo vamos a ordenar vamos a crear un nuevo componente primero vamos a colocar tapa ahí se van a dar cuenta por qué entonces la tapa tiene la cubierta de la tapa lateral de la tapa que son cuatro entonces lo empiezo a ordenar como en carpeta ahí está y es bueno cuando tengo una gran cantidad de componentes y se arma un gran browser acá abajo es mejor así se fijan entonces yo por ejemplo quiero ver no quiero ver la tapa y viceversa bueno este es el primer video aprendimos como hacer una caja muy sencilla ahora el segundo video tendríamos que colocar la bisagra que la vamos a dejar de Mac Master bueno dejo esto por ahora nos vemos nos vemos en un rato más adiós vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias.